El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 19 de febrero, conoceremos la vida del Beato Álvaro de Córdoba. Fue religioso, de la Orden Dominica, según algunos, nació en Zamora hacia el año 1360, por lo que es conocido como Álvaros Zamorensis y como San Álvaro de Córdoba, donde murió y, según otros, donde también nació. Llegado a la juventud, ingresó a la Orden de Predicadores en el Convento Dominico de San Pablo de Córdoba. Ordenados sacerdotes lo destinaron a la enseñanza de los religiosos jóvenes, dedicándose después a la predicación. Recorrió toda la zona meridional de la península ibérica, incluido el sur de Portugal, y pasó a Italia, predicando por Saboya y Lombardía. En el año 1419, peregrinó a Tierra Santa, donde quedó muy impactado por el doloroso camino del Calvario, recorrido por Jesucristo. Experiencia que en adelante caracterizará su espiritualidad y sus predicaciones. De regreso a España, la reina Catalina Lancaster, tutora del rey niño Juan II, lo retuvo en la corte como confesor suyo. Apoyado por la soberana, dio comienzo, en 1417, a la reforma de su orden dominicana, que hacía tiempo proyectaba, y para ello fundó en la serranía cordobesa el convento de Escalaceli, con una observancia ejemplar que atrajo a los demás religiosos a unirse a ella, alcanzando así la reforma a toda la orden. Fomentó con mucho celo la devoción a la pasión del Señor. En el monasterio de Escalaceli, le hicieron varios oratorios, que reproducían la vía dolorosa por él venerada en Jerusalén. Esta sagrada representación fue imitada en otros conventos, dando origen a la devoción al Viacrucis, que se extendió por toda la cristiandad. Álvaro murió santamente en Córdoba el 19 de febrero de 1430, y fue sepultado en el monasterio de Escalaceli. El Papa Benedicto XIV confirmó su culto el 22 de septiembre de 1741. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!